Con la presencia de personalidades del séptimo arte, se llevó a cabo el lanzamiento de El Buen Verdugo, la primera serie de ficción para televisión coproducida por la Universidad del Magdalena, de la mano con el programa de cine y audiovisuales y el grupo de investigación y creación audiovisual JICA. Creo que esta serie es interesante de ver porque ilumina una parte de la historia, creo que es como un lado oscuro de la historia de la ciudad y un lado oscuro de la historia nuestra y la serie intenta iluminar un poco cómo fueron los hechos, pero también el espíritu humano y la ética alrededor de la vida. Es una serie donde tuvo la oportunidad de trabajar estudiantes, egresados y docentes, es decir, estas películas se convierten en esos laboratorios naturales para el programa de cine, donde tienen la oportunidad de fortalecerse en términos audiovisuales. El evento realizado en el Teatro Pepe Vives Campo de Cajamac incluyó la presentación del tráiler, la proyección del capítulo 1, y un conversatorio moderado por el reconocido guionista Andrés Salgado. Este producto que se emitirá en canales como Teleantioquia, Canal Tro, Telecafé, Telepacífico, Teleíslas, Señal Colombia y el canal regional Telecaribe cuenta con el respaldo financiero de la Autoridad Nacional de Televisión. Consta de cuatro capítulos de 24 minutos cada uno, donde se evidencia el excelente trabajo de la producción conformada en su mayoría por el talento unimagdalena. Para nosotros, por supuesto que es un gran orgullo y es un primer paso importante hacia lo que queremos hacer, que es convertir nuestro programa en una gran escuela de cine y montar nuestra primera productora de contenidos, imagen y multimedia. Trabajar acá, pues ni te digo que es súper rico, porque la gente muy cálida, muy amorosa, muy profesional, hace que los estudiantes y los egresados puedan incursionar activamente en su campo.